Buenas tardes, yo soy pueblo originario de nuestra zona acá cerca de la Lola, somos nativos en este lugar y nosotros somos los sueños. Antes de las constituciones nacionales, de las leyes, de los gobiernos, nosotros ya tuvimos. Pero justamente lo que pasa en Jujuy en este momento, creo que también nos duele lo que pasaron los hermanos jujeños, porque son nuestra sangre que llevamos, porque creo que justamente que la tierra donde cual nosotros también estamos pillando nuestra zona, que eso que contemple mañana pasado, que va a ser la constitución de Santa Bela Provincia, que también que nuestro derecho, que también que esté incorporada, como será agua, como ser las hierbas medicinales, como ser a veces las tierras fiscales, a veces hay parcelas que están ocupando otros señores en nuestra provincia. Fíjense que el anexo 1 y 2, donde comienza el paralelo 28, hasta Rincón. Muchas tierras que tenemos, por lo menos acá en el río Paraná, pero todavía nosotros no lo estamos ocupando. Que nosotros queremos también tener un derecho dignos, así como dice la constitución. Nosotros ponemos la misma igualdad, como que muchas veces se habla de la igualdad. Pero todavía no alcanzamos a entender cuál es la igualdad que a veces decimos, a veces las bocas de los gobiernos, la boca de los señores presidentes, ¿no? Y entonces queremos decir ahora nosotros, yo, a mí a veces me duele cuando hablan la parte de espiritualidad, a donde recién tocaban sobre los territorios donde están los hermanos jujeños. Y nosotros también tenemos territorio en la provincia de Santa Fe. Hasta ahí se me plaza. Gracias.